Escuché que Latinoamérica es un país con mucha pasión, pero creo que ya empezaron. Yo vengo con altas expectativas, pero apenas me mostró menos de la mitad. Vamos a comer y nos vemos en un rato en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en un rato en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en un rato en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en el concierto. Vamos a comer y nos vemos en el concierto. Adiós. 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 Adiós.